domingo 19 de febrero el fruto del espíritu y los dones del espíritu el fruto del espíritu y los dones del espíritu tienen el mismo autor sin embargo no son lo mismo a nadie se le requiere manifestar un don del espíritu pero todos deberían manifestar el fruto del espíritu los dones espirituales no necesariamente testifican de nuestra espiritualidad pero el fruto del espíritu sí mientras que hay un solo fruto del espíritu hay muchos dones y algunos son mayores que otros escucha primera de corintios capítulo 12 versos 4 al 7 y versículo 11 cuál es la esencia de lo que pablo está enseñando aquí ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho aunque todos los aspectos del fruto del espíritu han sido diseñados por dios para que sean visibles en la vida de sus seguidores no todos los creyentes tienen el mismo don o los mismos dones no hay ningún mandato que indique que todos deban tener un don en particular tal como hablar en lenguas más bien dios en su soberanía dota a sus creyentes de diferentes dones como él ve conveniente los dones del espíritu son dados a fin de que podamos servir a otros y edificar el cuerpo de cristo su iglesia estos dones no son otorgados para nuestro propio placer ni gloria son dados para el avance de la causa de dios por lo tanto los dones espirituales carecen de valor sin el fruto del espíritu es interesante que dentro del contexto de los dones espirituales a menudo se hace referencia al amor inmediatamente después de primera de corintios capítulo 12 viene la descripción suprema del amor en el capítulo 13 efesios capítulo 4 versos 11 al 13 es seguido en los versículos 15 y 16 por una referencia al amor los versículos siguientes a romanos capítulo 12 versos 3 al 8 donde se mencionan los dones del espíritu hablan acerca del amor versos 9 y 10 después de todo los dones son dones de gracia es decir son dones de amor son otorgados por amor y sirven al amor de dios a fin de alcanzar a otras personas al amar a otros estamos revelando el amor de dios por ellos un dios de amor omnisciente provee los medios para llevar a cabo lo que ha comisionado a su pueblo quizá por eso el amor es el don más grande de todos primera de corintios capítulo 13 verso 13 porque el amor es tan central en todo lo que hacemos como cristianos de qué manera el amor en cierto sentido nos da comillas poder cierre de comillas para testificar y Gracias por ver el video